A como hay gente valiente de la sierra de Guerrero Tierra de mil buenos gallos que no han conocido el miedo Para eso de los negocios nunca se le arruga el cuero Yo sola se trabajaba cuidándose del gobierno Fue muy temprana edad, me piso mucho dinero Las gorritas lo persiguen, de veras tiene cerebro Trae morritas vía en ti, sigo estancido a las entras Los gallos y la baraja, en su tierra y en la jena Surgiendo con sus negocios, no le gustan chingateras Eso lo lleva en la sangre, su nombre me lo reservo Me dicen enamorado, solo sé que es de Guerrero Para todas las morritas, siempre hace un caramelo Por donde quiera que él anda, el judita lo protege Nunca prescine dinero, tampoco de ser valiente Nunca busca problemas, solamente se defiende Aquí termina el corrido, te dicen enamorado De pronto cambio de clanes, las morras lo están marcando Parece que va a estar bueno, si cae el negocio jalando No, 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 no senc дисcSS Gracias por ver el video. Las flores de tu florero son como tu desbonita, pero que bonito huelen en medio de tus manitas, en medio de tus manitas, pero que bonito huelen. Las flores de tu florero son como tu desbonita, pero que bonito huelen en medio de tus manitas. Las flores de tu florero son como tu desbonita, pero que bonito huelen en medio de tus manitas. Por encima de las flores corren gotas de rocío. Todo lo hermoso que tienes corazón dime que es mío, corazón dime que es mío, todo lo hermoso que tienes. Cinco tocas federales cayeron de madrugada. Sorprendiendo a un traficante que amanecido se hallaba, gente de la PGR sin problemas lo arrestaba. Ya tenía tres días bloqueando, él andaba amanecido. Y entre las copas y el guiri hablo más de lo debido, en las cantinas gritaba, soy el rey de lo prohibido. Por ahí andaba una rata y un perico la invitó. Para sacarle detalles la rata se amaneció, supo hacer muy bien las cosas y el traficante cayó. Aquel hombre confundido no supo lo que pasó. A su gente de confianza, de traidores lo llamó, pero el problema de todo, él fue el que lo provocó. Le encontraron mercancía, también bastante dinero. Los agentes federales lo llevaron prisionero, pues se encuentra en el hotel que tiene rejas de acero. Por ahí les dejo un consejo para que lo consideren. Cuando anden en la parranda, cuídense de un acelere. Acuérdense que el pescado por su propia boca muere. Música Ya tengo tres lacloles, se acerca la temporada, voy a sembrar de la blanca y también de la morada. Los compradores me esperan, cada año nunca me fallan. Música Muy pegadito a la sierra, donde pongo mis plantillos, los boludos ya subieron y vieron todo vacío. Yo le fumigo en la pata, se calienta aunque sea frío. Música Ya tengo tres lacloles, no me preocupo de nada, con la tierra bien quemada y lista para sembrarla. Después de cuarenta días, ya vamos a desfijarla. Música Música Le doy gracias a Diosito, por el ángel de la guarda. Les hablaré a mis compitas, pa' que ayuden a rayarla. A los guachos les copero, si me dejas cosecharla. Música El dinero es muy bonito, y hay que saberlo cuidar. Pa' gozar de lindas hembras, y pa' poder ayudar. Ya me despido mis compas, para volver a sembrarla. Música Por favor no digas nada, te puedes arrepentir. Música Música Deja que abre el corazón, pues él no sabe mentir. Música Si él me dice que me vayas al instante de partir. Música Y aunque se me rompa el alma, ya no me verás aquí. Música Por favor no digas nada, por favor no digas nada y evítate un dolor. Música Ay, después arrepentida tendrás que pedir perdón. Música Si supieras como duele y eso te lo digo yo. Música Música No le hagas a tu corazón, lo que yo le hice al mío. Música No, no, no hables por favor, que el dolor no es buen amigo. Música Deja que abre el corazón, si decides por los dos, subirás su cruel castigo. Música Música Sé que hay cosas en mi vida que no las puedo cambiar. Música Mi pasado es uno de ellos, no puedo volver atrás. Música Sé que hay cosas que lastiman y hasta te hicieron llorar. Música Sé bien que no soy un santo, pero te amo de verdad. Música Música No le hagas a tu corazón, lo que yo le hice al mío. Música No, no, no hables por favor, que el dolor no es buen amigo. Música Deja que abre el corazón, si decides por los dos, subirás su cruel castigo. Música 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 Y de rodillas te pido, que me eches tu bendición. Música Música Con el alma la recibo, también con el corazón. Música 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 Por todo el mundo ha llegado, los milagros de su Virgen, a mucha gente ha curado. De diferentes lugares, no tiene gente a perder nada. El día de la Candelaria, no se puede ni pasar, a mirarse Virgencita. Música Música Con la negocio más grande, Virgencita yo te pido, siempre el cine es mi tela. Música Para caminar tranquilo, Virgencita de los lados, yo siempre estaré contigo. Música Familia González Pérez, encuentran de luto, por la muerte de Silberio. Música Muere en el 94, fecha inesperada, fue un 19 de marzo. Esto sucedió en Guerrero, en su pueblo querido, laguna de Guayanalco. Música Su esposa se encuentra triste, sus hijos queridos, Gonzalo y también Mauricio. Música Con su tío Teodoro, fue quien lo dio en su camino. Música Gonzalo se encuentra preso, pues por defenderse, porque quisieron matarlo. Música Al ver Gonzalo, iban a matarlo, sacó su pistola, y tuvo que asesinarlo. Música Música Hermanos Gonzales Pérez, compa Silberio, se les compuso el corrido. Música Y a Teodoro, pues ya ni se diga, él fue un gallito muy fino, se comenta que por pagar a la compa Teodoro, lo asesinaron a ti. Música Compa Gonzalo, ya no te me agüites, tu pleba dando al tirazo. Música Año con año se miran radiando, para poder ayudarlo, los billetes ya te esperan, para festejarte, cuando salgas del cerezo. Música Cantando ya me despido, de mi linda sierra, que nunca voy a olvidar. Música Al chachalaco un saludo, donde me encontré, ay me verán cosechar. Música Pura de ser en el riego, para ganarse, y así muy pronto triunfar. Música 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 Tengo un libro vacío, y lo voy a empezar. Música 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 Antes de que, antes de que te marches de mí Quiero que hagamos cuentas por fin De todo nuestro amor Voy a contar, voy a contar con arenitas de mar Voy a alcanzar para saber de una vez Esto te pude yo amar Y échale ganas mi relámpago cierreño Y burro pa' delante Antes de que, antes de que te marches de mí Quiero que hagamos cuentas por fin De todo nuestro amor Voy a contar, voy a contar con arenitas de mar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te deja querer Vas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Te juro que te quiero y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Puedes traer esa ropa de los niños De parte del compa Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te deja querer Vas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Desde ti yo ya tenía otro bien Desde ti yo ya tenía otro bien Desde ti yo ya tenía otro bien Y yo ya tenía otro bien Hay un amor misionero Ayer recibí una carta donde me dices que quiero Y en aquella sea tarde Preferiste el dinero Tú ya conocías mi huerto La sombra de aquel manzano No son las manzanas de oro Pero si nos corrigaron Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la cuenta Vas a perder los millones Sigo siendo el cantante Que vive sus canciones Seca tu llanto nocturno Con mi pañuelo dorado Con mi pañuelo dorado Y acuérdate el corojo Con el que te ha colgado Porque no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Y acuérdate el control Y acuérdate el ca y Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Pues si andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito, dios, chiquitiquita Qué ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te dé brinquitos el corazón Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Así gozaremos juntos de nuestro amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres hacer tu nido en mi corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al cielo gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño y vivir sin amor Quisiera ser aretito para estarte acariciando Saber si no hay otras bocas que por ahí te anden besando Quisiera ser aretito y en tus hombros recargarme Hacer que caigo y no caigo y más abajo Por resalarme Quisiera ser aretito y rozarme en tus cachetes Para saber si no tienes por ahí otro pretendiente De tu orejita derecha yo quisiera estar colgado En las noches cuando duermas pasarme pa'l otro lado Quisiera rozarme siempre en tu cara tan bonita Eres lo tierno y lo dulce que mi vida necesita Quisiera ser aretito y rozarme en tus cachetes Para saber si no tienes por ahí otro pretendiente Si, 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 si Quisiera ser aretito y rozarme en tus cachetes Quisiera ser amante Quisiera ser amante Quisiera ser amante Por un momento voy a darles a saber La linda historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día fue vez un 30 como a las 3 Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando la uvaena De la joya de con un hombre desgocido Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera de estar Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Ya de salida pasó a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero con ella está lista la guitarra Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar A tu corrido y aquel quiso hacer preguntas Pero no pudo porque no sabía cantar Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no me fueran La vida es tarde y mi vida está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Como el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón El pobrecito ya no llegó a su dichosa Lo asesino de ese hombre infame sin razón Luego que vieron que en Claudio no aparecían O se traería a mi nuevo carvalhollar No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi pasar Cuando se juega el viernes, sábado y domingo Acá hay mundo y José no podían saber Acá hay lunes como la hora de la tarde Sólo hay mundo que no fuera José Cerro hay mundo a donde dijeron que estaban A conocerlo porque estaba muy deforme Cerro hay mundo a donde dijeron que estaban Yo te perdoné, ay, ya dobló la hoyo vaina No es igual parte del municipio de Agoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegara Vuela Calandria de las altas azules Desde a Morelos, pero regresa bronquino Así que dices a los padres de la edad Que los hijos se hayan sepultado al viejo chico No es igual parte del municipio de Agoyán Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te deja querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Y te dije que te quiero y porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Y te dije que te quiero y que sin ti no vivo más Y te dije que te quiero y porque siempre te decía Voy a cantar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes Te dio y que no se dispersa por lo que es Y te dije que te quiero y que no se dispersa por lo que es Y te quiero y que no se dispersa por lo que es Ay, dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca a sus treinta tirándose una risa Ay, dice José María, no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar las calomas Sí, 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 sí Las dos sonaron iguales, parece hacerme un riñón Muchos casos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo de la vida Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Música Hay un pueblito lejano, allá al fondo de la sierra Dicen que la gente es mala, yo digo que es donde quiera El que anda buscando pleitos, los encuentra donde quiera Música Dándolo más el lugar, donde hay amigos sinceros Música Voy a mencionar los nombres Música Felicia no es un amigo que le gusta cooperar Música Lo sigue toda la gente, de aquel bonito lugar Porque se ha portado bien, y no le ha ido muy mal Música Música Es un hombre muy tranquilo, se dedica a trabajar Es un amigo sincero, nadie lo puede negar Música Francisco y Jesús Martínez, son hombres cooperativos Música 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 Música